Se nos han escapado dos puntos que eran fundamentales para mirar hacia arriba, para mantener la tercera plaza y ahora ya se nos ponen cerquita de nosotros. Teníamos un colchón de puntos y otra vez tenemos a los equipos de detrás ya encima y ahora sí que ya no nos podemos descuidar. El mensaje es que siga la misma unión que estamos hasta ahora, que no salgan las dudas, que haya confianza entre todos nosotros, que yo creo que estamos haciendo muy bien las cosas. Seguimos tercero, estamos a unos cuantos puntos de los de atrás y tenemos que seguir siendo nosotros y con la misma unión y confianza que estamos hasta ahora. Todos querríamos ir con la mayor ventaja posible, pero el rival también juega y nos metió dos goles aquí y lo que tenemos que conseguir es pasar, marcar allí un gol para que ellos tengan que abrir y buscar bastantes goles para que pase una cosa muy rara, pero yo creo que tenemos que estar bien metidos, que no nos pase como hoy y podamos pasar de eliminatoria.